Se han enfermado del estómago y luego les da diarrea, les han dado calentura, les duele mucho la cabeza, incluso han vomitado. Porque no vienen y checan eso ni hacen nada. Y uno les dice, no pues es que hay niños y se van a enfermar y dicen, no pues es que tienen que esperarse hasta que haya tur. He pedido al ayuntamiento que vengan y limpien y no vienen a limpiar, es lo que queremos. ¿Y qué les dicen de esta fuga de drenaje? Hablamos de la capa y yo hablado, ayer les dijeron que iban a venir, pero no vinieron, es todo. ¿El problema se incrementa? El problema sigue igual, lo mismo desde el sábado. Tiene tiempo, o sea, lo vuelven a arreglar, pero no, o sea, está como pendiente, lo dejan y otra vez esto ya tiene años, no es de ahorita, es de añales atrás. Este señor se enfermó, eso era como chingón, se lo llevaron bien grave y por eso apenas está de convalesciente, apenas.